hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial del jailbreak de dopamín que es compatible con cada uno de los dispositivos que estás viendo ahora mismo en pantalla es decir los que tienen un procesador a 12 hasta los a 15 incluyendo también los que tienen un procesador m1 y también soporta como también ves en pantalla a cada una de las versiones de ios 15.0 subiendo hasta llegar a ios 15.4.1 para instalar este jailbreak lo puedes estar haciendo 100% libre de computador y también de una forma totalmente gratuita ingresando a esta página web oficial que te voy a dejar en la descripción de este vídeo tal como aparece ese botón tienes que estarlo instalando con la aplicación de troll store y lo más probable que si tú estás en alguna de estas versiones de ios ya tengas a troll store instalado en tu dispositivo y si no te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estarlo consiguiendo sin computador y de una manera extremadamente rápida y sencilla una vez que ya lo tengas instalado simplemente tocamos ahí en el botón de estar instalando control store y nos va a aparecer ahora el siguiente mensaje para estar descargando este archivo de dopamine punto tipa está con la t porque se instala control store es solamente aquello tú lo puedes estar renombrando como un archivo punto ipa para luego estarlo instalando con aplicaciones como tres youtube al store o con side load y con cualquiera de ellas también lo puedes realizar pero ahora le vamos a dar preferencia a troll store así que vamos a estar tocando allí en el botón de descargar esperamos a que termine de bajar si te das cuenta abajo aparece un icono de una flechita y en la barra de direcciones que nos está indicando que este archivo lo está bajando una vez que finalice lo que vamos a hacer es estar ingresando acá a las descargas de safari y aquí lo vas a estar encontrando ahí está pesa un poco menos de 31 megas le vamos a estar tocando acá y se va a abrir ahora esta ventana y tocamos arriba a la derecha donde aparece el botón de compartir lo vamos a estar presionando simplemente tocamos acá en el botón de troll store se va a abrir este mensaje y nos está mostrando la versión de la aplicación que estamos instalando ahora en el día en el cual se grabó este vídeo en la versión 1.0 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti tocamos ahora acá en el botón de instalar esperamos allá que termine de cargar y ahí va a estar apareciendo entre todas las aplicaciones que tengamos instaladas control store así que la vamos a presionar ahora y ahora simplemente tocamos acá en el botón de abrir para que esté abriendo este jailbreak si que tocamos acá donde aparecen los créditos obviamente los agradecimientos es para cada una de las personas que hicieron posible esta herramienta de hecho aquí también te está mostrando la versión de la aplicación de dopamín que tú has instalado en este caso la 1.0 y también te enseña la versión de ios en la cual se encuentra ahora tu dispositivo si es que tocamos afuera de esta ventana nos van a seguir apareciendo acá ahora los ajustes de dopamín así que vamos a ingresar ahí en la primera opción es la de las settings una vez dentro esta opción de tweak injection es para que los tweaks estén funcionando las otras opciones que aparecen acá no son necesarias en esta primera instancia tocamos afuera este mensaje y ahora simplemente le damos allí en el botón de jailbreak y nos pregunta cuál gestor de paquetes tú quieres estar instalando cuando termine de realizar el jailbreak estas son como las tiendas de aplicaciones en este caso las tiendas de tweets yo te recomiendo que marques asilio y también a cebra es bueno tener estos dos gestores de paquetes en caso de que falle uno o el otro bueno te puedes estar acostumbrando te voy a también dejar el revisado de cada uno de ellos en la descripción de este vídeo para que veas cuál te convence más de acuerdo a tu gusto luego le damos allí abajo en el botón de continuar y esperamos a que realice el jailbreak en nuestro dispositivo cada uno de estos pasos son realmente increíbles y acá nos aparece un mensaje que tengo que reconocer que nunca antes lo había visto al momento de realizar un jailbreak es para poder proteger nuestro dispositivo para que no sea vulnerado este de forma inalámbrica así que elige alguna contraseña y la tienes que estar escribiendo ahí dos veces no te vayas a olvidar de ella por favor luego le damos allí en el botón de set y va a continuar realizando allí el jailbreak en el dispositivo y una vez que finalice esta parte del equipo se va a reiniciar es decir que se va a apagar y encender automáticamente simplemente aguardamos y esperamos a que reinicie y una vez que volvamos del reinicio una vez que ingresemos a la pantalla de inicio vamos a buscar si ha aparecido alguna aplicación nueva ahí lo vas a estar viendo al lado del jailbreak de dopamina ha aparecido silio el gestor de paquetes al igual que cebra ahora antes de estar ingresando alguno de estos mira vamos a estar ingresando a la aplicación de dopamina para que veas qué cambios han ocurrido en su interior y aparte diciéndonos que se encuentra allí en modo jailbroken que tiene el jailbreak hecho ahora mismo se ha habilitado y el botón del restart springboard esto viene a ser el famoso respring un reinicio rápido y más que un reinicio rápido casi muy parecido a estar reiniciando el dispositivo es el reboot user space es esta opción que también ha aparecido si es que reinicio un poco más profundo pero sin tener que estar apagando y encendiendo el dispositivo y que finalmente no se desactive el jailbreak y si es que ingresamos allá las settings a los ajustes han aparecido unos nuevos acá si te das cuenta aparece el set mobile password que fue lo que ingresamos al inicio esa contraseña para estar protegiendo el dispositivo desde acá tú la puedes estar cambiando si es que así lo deseas nuevamente y si es que llegaste a tener algún problema no se instaló silio cebra de forma correcta tú tocando en esta opción te pregunta qué quieres estar reinstalando y puedes hacerlo para que estos gestores de paquetes vuelvan a estar allí funcionando sin ningún tipo de problema ahí nos da la confirmación de que ya están ahora en nuestro equipo y acá tenemos algo novedoso en este jailbreak porque aparece el botón de hide jailbreak esto permite que las aplicaciones bancarias los juegos no estén detectando que nosotros tenemos el jailbreak hecho en el dispositivo pero tal como aparece en la descripción de acá abajo dice que funciona de forma parcial todavía no está completamente implementado en futuras actualizaciones esto va a estar funcionando allí sin ningún problema y si es que quieres estar quitando el jailbreak ahí aparece el botón para hacer el remove para estarlo eliminando del dispositivo así que dándole en desinstalar simplemente lo va a estar quitando ahora nos vamos a salir le vamos a dar en cancelar vamos a tocar afuera de esta ventana y para que los cambios se estén aplicando obviamente tenemos que estar realizando un resping un reinicio rápido del dispositivo así que lo vamos a realizar y ya cuando hayas vuelto vamos a estar ingresando a la pantalla de inicio y vamos a estar abriendo ahora el primer gestor de paquetes que aparece acá asilio una vez que hayamos ingresado es importante en este paso estar conectado a los datos móviles o al wifi esperamos ahí abajo donde dice fuentes para que termine de cargar una vez que termine vamos a ingresar allí a las fuentes a los repositorios y estas son las que van a estar apareciendo por defecto si quieres ver cuáles otras estar añadiendo para este jailbreak tipo rootless te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cuáles son las más seguras para estar añadiendo y al final de cuentas puedas tener una mejor experiencia con tu jailbreak en este caso vamos a deslizar hacia abajo para que todas terminen de cargar nuevamente una vez que haya finalizado y vamos a hacer de inmediato el ejercicio de estar añadiendo una repo tocamos arriba a la derecha en el signo más y se habilita esta opción bueno yo ya tengo copiada y en el portapapeles esta repo que estás viendo hoy en pantalla les voy a dar allí en añadir fuente esperamos a que ésta sea agregada allí en todo este listado una vez que ya la tengamos con nosotros vamos a estar ingresando a ella y venimos acá arriba en todas las categorías y de todos estos tweets que aparecen acá que son compatibles con este jailbreak tipo rootless vamos a ingresar al penúltimo al de settings revamp una vez que estemos dentro si te das cuenta acá aparece el botón de obtener arriba a la derecha lo vamos a estar tocando allí se habilita abajo el banner que dice en cola tres paquetes una vez que tú lo despliegues si te das cuenta van a estar apareciendo otros ajustes no te preocupes esto es totalmente normal son necesarios para el funcionamiento de los tweets sobre todo el preference loader que nos va a estar mostrando los ajustes de los tweets tocamos allí en el botón de confirmar y va a empezar a hacer la descarga de cada uno de ellos luego que los haya instalado se va a habilitar abajo el botón para estar reiniciando el springboard yo lo voy a estar haciendo después porque quiero aprovechar de instalar ahora otro tweet así que tocó allí en después y ahora voy a venir abajo acá en el buscador y vamos a estar escribiendo arriba por ejemplo el nombre de este tweet que se llama ampere el cual nos va a dar la posibilidad de añadir el porcentaje de batería allí en la barra de estado si te das cuenta es gratuito y arriba a la derecha aparece el botón de obtener lo vamos a estar presionando y se acaba de habilitar este banner en la parte inferior que dice en cola dos paquetes y si es que lo estamos abriendo y te llega a aparecer el paquete de l kit o cualquier otro no te preocupes es normal son necesarios para que esto y tantos otros tweets estén funcionando de forma normal así que le damos ahora acá en el botón de confirmar y va a empezar a descargar cada uno de ellos para posteriormente instalarlos y se va a habilitar abajo el botón de reiniciar springboard así que lo vamos a estar tocando y esperamos a que se haga el reinicio rápido del dispositivo y una vez que hayamos vuelto lo que vamos a realizar a continuación es estar ingresando acá al icono de las configuraciones de ios una vez que estemos dentro vamos a bajar hasta encontrar los ajustes de estos dos tweets que acabamos de instalar y ahí los vas a encontrar tenemos en primera opción acá a ampere y para estarlo activando simplemente hay que tocar en este toggle en la parte superior y una vez que lo hayas hecho se va a hacer un reinicio rápido del dispositivo y una vez que hayamos vuelto si te das cuenta ya aparece el porcentaje de batería y en tu barra de estado sin tener que estar actualizando a ios 16 ahora sobre ampere si quieres un revisado completo de este tweet dímelo en los comentarios para que yo te pueda mostrar todo el funcionamiento para estarle sacando el jugo a este tweet que realmente increíble y más encima gratuito y también tenemos acá a settings revamp una vez que estemos dentro lo que hace este tweet es estará reorganizando las categorías dentro de la aplicación de los ajustes de ios ahora solamente vamos a estar ingresando la primera opción si también quieres un revisado de este tweet dímelo en la descripción de este vídeo y una vez que estemos dentro vamos a estar activando esta opción ahora vamos a retroceder vamos a tocar arriba a la derecha para que se active ahora este tweet tocamos ahí arriba en el botón de apply y lo que va a ocurrir ahora es que se va a cerrar la aplicación de los ajustes y sé que tú vuelves a ingresar mira la parte superior debajo de tu nombre ahora aparecen allí los tweets que son los que instalamos recién aparecen las aplicaciones del sistema están reagrupadas de esta forma y también las aplicaciones que vienen desde el app store es realmente increíble ya no hay tantos ajustes hacia abajo es realmente asombroso lo que ya puedes estar realizando con este jailbreak así que obviamente vienen todos los agradecimientos y nuestros respetos a opa al art 334 ya todo su equipo porque realmente se han lucido con esta herramienta y si quieres aprender qué otras cosas se está realizando con este jailbreak bueno luego que te suscribas y activen la campanita acá en mi canal te recomiendo que vengas acá a la parte superior a la lista de reproducción a la que tiene por título allí reviews de tweets y aplicaciones y una vez que hayas ingresado acá vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde te enseño a cómo estar realizando un viaje al futuro gracias al jailbreak y estar sacando el aburrimiento a tu dispositivo ios y ipad os y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao